Grupo de Oro Presenta Monarcas Morelia no pudo en casa y empató ante Jaguares de Chiapas dentro de la jornada 11 de la Liga MX en la cancha del Estadio Morelos de la capital michoacana. Morelia no supo ganar y sumó su quinto partido sin conocer el triunfo en el torneo Apertura 2012 donde cosechó su tercer empate de manera consecutiva. Fueron dos minutos emocionantes en el Estadio Morelos que bastaron para darle forma al duelo que cerró la fecha 11. Edgar Andrade abrió el marcador al minuto 34 y dos minutos más tarde el ecuatoriano Jefferson Montero empató los cartones. El duelo ya no cambió. Morelia insistió, sin embargo, no le alcanzó para regresar a la senda del triunfo que no conoce desde la fecha 6 cuando derrotó a León de visita tres goles por uno. Morelia llegó a 15 puntos y se mantiene en el octavo lugar general. Su próximo partido será anteatlante en el Estadio Andrés Quintana Roo. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Jonathan Contreras, Agencia Cuadratin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.